Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sorreír Cabecita doy yo cuando tú te vas, pero con tu maca a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir Cabecita doy yo cuando tú te vas, pero con tu maca a mí me encanta verte ir De ría rondo, pa' Con ese tipo tú siempre estás triste, yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoras tú y lo coge esta chiste, de cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste, aquí yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles, pero no te lo haces como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Cállate que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero verte con las cuatro, mano de oro Diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Te moja cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te queda o te va, tú estás errónea Diabólica Se viste toda negro, gótica Ua, ua Una diabla mujer Me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Ua Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita, odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí te ir conmigo y tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita, odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Ua, ua Con mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus ciruganos le mando saludos No falles que cuando te desnude me quedé mudo De todo lo que te tiraron fui yo el único que pudo Dile que yo soy el que te daste a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Ay, chao, chao Venga, ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no, ¿por qué te puedes juzgar? Esto que tengo aquí tú tienes que probar, yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Si ella está ahí conmigo tú te vas Porque ella ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir ¡Güey! 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 ¡Dímelo, Daré! ¡Lazototot! ¡Mara dímelo ya! Los intocables, los Illuminati ¡Dímelo ya! ¡Dímelo, Dímelo, Luyan! ¡Mambo King! ¡Mambo King! ¡Mara dímelo Hydro! ¡Dímelo, Yoni! ¡Dímelo, Yoni! ¡Mara dímelo a Dios, los intocables! ¡El Adiós! ¡Mambo King! ¡Mambo King! ¡Mambo King!